qué tal amigos el día de hoy vamos a estar quitando el tablero de este honda fit 2008 vamos a estar limpiando el tablero ya que cuando estos tableros agarran suciedad pueden prenderse las luces testigos sin ninguna razón dar alguna otra falla como también no marcar bien a gasolina diferentes fallas entonces se limpia antes de pensar en cambiar el tablero se debe de limpiar para estar seguros que no es suciedad porque estos tableros internamente son una serie de circuitos que al agarrar suciedad podrían dar fallas bueno para poder cambiar el tablero de un auto lo primero que debemos de ver es si cuenta con algún tornillo algunos tableros cuentan con tornillos entonces hay que quitar los tornillos primero en este caso este tablero no tiene ningún tornillo por lo que tiene un cobertor encima entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar ese cobertor pero asegurarnos de que no haya nada que lo esté agarrando voy a empezar a retirar el tablero voy a quitar este cobertor primero y como podemos notar aquí ya tiene los tornillos aquí están los tornillos que hay que empezar a retirar ahí espero que los puedan ver vamos a proceder a retirar los tornillos vamos a sacar esta base ahí ya después de que ya hemos retirado los tornillos esto ya tiene que salir ahí está lo que queda es desconectarlo de aquí aquí lo vamos a desconectar ahí ya está y aquí sacamos el tablero de instrumentos miren aquí está el tablero de instrumentos vamos a proceder a la limpieza lo único que tenemos que hacer es retirar esto aquí tiene estos seguros que se deben levantar para sacarlo y lo vamos a limpiar únicamente con un cepillito y alcohol después de que ya lo hayamos limpiado bien lo dejamos secar como por una hora que quede bien seco recuerden que es alcohol así que el alcohol se seca rápido pero por precaución lo dejamos una hora luego lo ponemos de vuelta y si el problema era el polvo la suciedad pues el tablero trabajaría normalmente ok amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y